No seré yo, desde luego, el que me ponga del lado de partidos como Esquerra Republicana o como Junts con el tema de la inmigración, porque está claro que su proyecto, su ideología es tremendamente xenófoba. Pero vamos, que el delegado del gobierno aquí en la Comunidad de Madrid, el señor Francisco Martín, el rejaledor de Bildu, haya arremetido contra Isabel Díaz Ayuso y la haya querido comparar con estos partidos políticos. Bueno, es que es de coña. A ver, la historia es muy sencilla. Resulta que, sobre ustedes, que ha llegado una remesa importantísima de inmigrantes a un acuartelamiento en Alcalá de Henares, inmigrantes que habían llegado a Canarias, y bueno, pues es lo que está pasando. A ver, inmigrantes de toda clase, pelaje y condición, de los que prácticamente no sabemos absolutamente nada. Y claro, pues entre este grupo, pues por desgracia, tenemos de toda clase de delincuentes. Delincuentes, violadores, y bueno, pues alguno ya ha perpetrado sus mechorías, intentos de robo, violaciones, etc. Y bueno, pues cuando Ayuso ha puesto el rito en el cielo, lo que faltaba, sale el señor Francisco Martín a decir que esto es mentira, que es falso, que la señora Ayuso se lo está inventando. Claro, la cuestión es que al final, la propia policía, a pesar de que oficialmente no se les ha permitido hacer declaraciones, pues han venido a reconocer en una junta local de seguridad en Alcalá de Henares, que sí, que efectivamente los hechos denunciados por Ayuso y también por la alcaldesa de Alcalá de Henares, la señorita Judith Piquet, pues se han demostrado ciertos, y han dejado a Francisco Martín como lo que es, como un mentiroso y un sectario de tres al cuarto. ¡Gracias!